Es por eso que el Señor siempre nos invita a cada uno de nosotros a seguir siempre glorificando a través de las alabanzas Así llevamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo Pues bien, continuamos siempre al ritmo de la marimba en esta hora de la noche ¡No! ¡No! Yo te alabo con el corazón, yo te alabo conmigo Yo te alabo con el corazón, yo te alabo conmigo Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos Y si me falta la mano, yo te alabo con los pies Y si me falta la mano, yo te alabo con el arma Y si me falta el alma Y entonces, hermano Marvin Y seguimos alabando, yo pregunto, ¿Quién es el que envíe? Y a su madre Y es que ya me fui con él Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz Y si me muestran las manos, yo te alabo con las manos Y si me muestran las manos, yo te alabo con los pies Y si me muestran las manos, yo te alabo con el corazón Y si me muestran las manos Y es que ya me fui con él Yo te alabo con mi corazón, yo te alabo con mi voz Y si me muestran las manos, yo te alabo con mi voz Y si me muestran las manos, yo te alabo con el corazón Y si me muestran las manos, yo te alabo con mi voz Y si me muestran las manos, yo te alabo con los pies Y si me muestran las manos, yo te alabo con el alma Y si me muestran las manos, yo te alabo con el corazón Y si me muestran las manos, yo te alabo con el corazón Yo te alabo conmigo, si me vueltas la voz Yo te alabo con las manos, si me vueltas la voz Yo te alabo con los pies, si me vueltas la voz Yo te alabo con el arco, si me vueltas la voz Yo te alabo con el Señor Yo te alabo con el Señor Y es que ya me fui con el Soy mi suena Con su sonraciones 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 Y las palmas al Rey de Reyes Y Señor de Señores en esta hora de la noche Estamos bendecidos siempre Por parte de nuestro Señor Jesucristo ¡Suscríbete!